Probablemente casi todo el mundo que le guste mínimamente la ciencia, o sea que sea mínimamente curioso, ha escuchado sobre el típico argumento de que nada en el universo puede superar la velocidad de la luz, o que es la velocidad máxima que cualquier cosa puede alcanzar en el universo. Una parte de la gente acepta sin más este argumento porque saben que es una ley física, pero los más avispados y curiosos que no se conforman con esta simple ley siempre se preguntan ¿por qué no se puede alcanzar la velocidad de la luz? Hoy vengo a explicarles el porqué de esta ley física. Primero que nada, debemos entender un concepto con el que sin darnos cuenta estamos totalmente familiarizados, me refiero a una de las propiedades más o probablemente la más fascinante de la materia, esta propiedad es la que conocemos como masa. La masa se define como la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento, es decir, para que lo entendamos mejor, imagina que estás flotando en el espacio y tienes una manzana y un asteroide del tamaño del Everest. Si empujas la manzana, tú ni te moverás y la manzana comenzará a moverse hacia donde la empujaste, es decir, tú tienes más masa que la manzana. Sin embargo, si hacemos lo mismo con este asteroide, él mismo ni se moverá y serás tú quien comenzará a desplazarse hacia atrás. El asteroide opone muchísima más resistencia que tú, es decir, él tiene más masa. Pero ahora, la pregunta es ¿por qué la materia tiene masa? Es una pregunta que debemos resolver antes de podernos plantear esta pregunta. Esto se debe a un campo que ocupa todo el universo como si fuera un océano, el cual se llama campo de Higgs. El campo de Higgs es, como he dicho anteriormente, un océano que ocupa todo el universo completo. Un océano formado por partículas conocidas como bosones de Higgs. La masa es una consecuencia de la interacción de las partículas con este campo, es decir, que a más interacción con el campo, más masa tendrá la partícula. Al principio del universo, en las primeras millones y más de segundo, las partículas se movían a la velocidad de la luz hasta que, millonésimas después, apareció este campo que brindó masa a las partículas. Por eso que los fotones, los que forman la luz, al no interactuar en lo absoluto con este campo no tienen masa. En cambio, las partículas como el electrón o los protones formados de quarks se interactúan y como consecuencia tienen masa. Y ahora, después de conocer estos conceptos, vamos a responder a la pregunta del millón ¿por qué no se puede superar la velocidad de la luz? Imaginemos al campo de Higgs de nuevo como un océano. Los fotones son peces tan hidrodinámicos que no interactúan con el campo, por lo que alcanzan la velocidad de la luz sin problemas. Pero si estamos nosotros dentro del océano y movemos la mano abierta lentamente, la moveremos sin apenas problemas. Si la movemos más rápido, nos costará más moverla y si lo hacemos aún más rápido, necesitaremos mucha fuerza y nos costará mucho más trabajo hacerlo. Así que aquí está la respuesta a nuestra pregunta. Cuanto más velocidad lleve una partícula, un cuerpo, etc., más va a interactuar con el campo de Higgs y por lo tanto ganará masa y por ende cada vez le costará más aumentar su velocidad. Cuando nos acerquemos a la velocidad de la luz, la masa se eleva hasta el infinito, lo que sería por tanto infinita resistencia a subir su velocidad. Conclusión, no podrá superar la velocidad de la luz ni la alcanzará estrictamente porque ya no podrá aumentar más su velocidad. Sin duda alguna es un tema que puede dar muchísimo que pensar, que puede llegar incluso a escaparse de nuestra comprensión, pero a la vez es fascinante. Espero que les haya gustado el vídeo, compartamos la ciencia, les ha hablado Martín y les deseo buenas noches.